Música Llegamos rompiendo fronteras, bajando el paso con el corazón Somos un grupo guayacán y internacional Música Noventa, sesenta es mi chonita, es cariñosa pero muy astuta Noventa, sesenta es mi chonita, es cariñosa pero muy astuta Ella es golosa, es muy exigente Salto tigre, ¿sabes? Así me dice Mándame una foto, dime cuánto mide Salto tigre, ¿sabes? Salto tigre, ¿sabes? Así me exigí Mándame una foto, dime cuánto mide Salto tigre, ¿sabes? Salto tigre, ¿sabes? Así me exigí Música Señores, esa calidad, más esta calidad de Guayacán Reino total, señor 2 Música Noventa, sesenta es mi chonita, es cariñosa pero muy astuta Noventa, sesenta es mi chonita, es cariñosa pero muy astuta Ella es golosa, es muy exigente Salto tigre, ¿sabes? Salto tigre, ¿sabes? Así me exigí Mándame una foto, dime cuánto mide Salto tigre, ¿sabes? Salto tigre, ¿sabes? Así me exigí Mándame una foto, dime cuánto mide Salto tigre, ¿sabes? Salto tigre, ¿sabes? Así me exigí Música Música